Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor, mejor que tú. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya no hay nada más, porque en mi vida ya existe otro amor, mejor que tú. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor, mejor que tú. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor, mejor que tú. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor, mejor que tú. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor. Márchale y no vuelvas más, porque en mi vida ya existe otro amor.